Música 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 Por todo el comportamiento Te vas a arrepentir Venga, lo tendrás que apagar Todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás Si nadie quiere cruzarle Así te darás tu cuenta Ves y tendrás tanto el de Lady, 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 Mama Música 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 Aquí te doy a mi corazón, no se puede no vivir Te van a dar si lloras, si nadie te da como suele Así te darás tu muestra, que si te daña no puede ¡Vaya! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!